¿Quién puede librarnos de las dificultades? Salvo Dios, di alabado sea Dios, Él es Dios, todos somos sus servos y todos nos atendemos a su mandato. Salvo Dios, di alabado sea Dios, todos somos sus servos y todos nos atendemos a su mandato. Salvo Dios, di alabado sea Dios, de alabado sea Dios, todos somos sus servos y todos nos atendemos a su mandato. Praised be God, He is God, all are His servants and all abide by His bidding. Música